El consultor financiero Estancanova hace un breve análisis sobre la situación actual entre la Federación de Educadores y la Caja Fiscal. Bien, ¿qué tal amigos? Como estamos, quiero hablar un poquito sobre lo que está pasando ahora con la Federación de Educadores y la Caja Fiscal. Y están en contra ahora de lo que es invertir la plata de la Caja Fiscal en bonos ICAs. Yo creo que eso está bastante bien en el sentido de que hay que generar recursos en la Caja Fiscal. ¿Por qué? Porque se van a necesitar esos recursos, mayores recursos, el día que ellos estén jubilados. Tenemos hoy en día 233.000 abortantes y a septiembre hay 22 millones de dólares que están en excedente. Yo creo que esa plata sería más beneficiosa colocar en CDA y bonos, siempre y cuando los CDA y bonos sean de instituciones AAA, bancos AAA, financieras AAA y también bonos de, por ejemplo, instituciones como AFD, que son también AAA.